Bueno, vamos a empezar ahora sí con el modelado de esta silla, perdón, de esta carpeta. Vamos a modelación del cubo y vamos a subir esto hacia arriba. Ya, vamos a estar a lograr una forma como tiene que ser. Ya solamente voy a estar hablando en los puntos que pueden ser críticos. Voy a eliminar esta cara. Y algunas consideraciones. Ya, voy a eliminar la cara de arriba también. Para que ustedes puedan ver el video conforme voy comentando. Ya, en ciertas partes no voy a estar hablando. Pero sí en puntos críticos, por ejemplo, en este momento voy a aplicar un modificador de solidificar. Y vamos a darle un grueso ahora a esto. Vamos a ponerle un valor de 1 para ver qué tal queda. Bueno, me parece que estaba demasiado grueso. Vamos a calcular los valores aquí. 0.8, no. Mejor 0.7. Ah, listo. Vamos a ver bien cómo está. Bien. Vamos a aplicar el modificador. Pasamos al modo edición nuevamente. Y ya. Está como queríamos. Acuérdense que para pasar entre modo edición y modo objeto es presionar la tecla Tab. Ahora vamos a agregar un cubo en la parte de arriba para hacer la base de la mesa. Hacemos pequeño. Y vamos colocándolo. Usando escalado. Para ajustar la perfección. Movemos. Y escalamos. Vamos al modo edición para hacerlo más perfecto. Selecciono la parte de arriba y bajo. Ya está. Voy un poco hacia acá. Por aquí también un poco. Bueno, ustedes tienen que ver el detalle que le dan, ¿no? Tienen que ver por ambos lados a ver si coincide. Ya. Cortamos. Un corte aquí. Y hacemos otro corte por acá. Y ahora sí, igualmente, ambos lados. Por el costado. Hacia aquí. Y hacia aquí. Como ustedes ven, está presionando el Control-R para hacer los cortes. Aplicamos. Aplicamos de modificado su división en superficie. Aplicamos suave. Aumentamos la vista a dos. Enjaulamos la malla. Vamos a hacer otro par de cortes aquí. Y otro par de cortes acá. Ya. Para hacer que la parte de aquí, de la carpeta, no sea demasiado liso, sino un poco suave. Sobre todo los bordes. Bajamos a uno. Y a ver, ¿qué ya queda? Cero no se ve bien. Ponemos uno. Listo. Z para verlo transparente. Para ver cómo está la estructura de la malla actualmente. Podemos presionar Z para verlo normal. Y una vez que queda, la vamos a aplicar. Ahora sí. Mi malla se ha multiplicado con la subdivisión de superficie para volver los bordes más suaves. Y no tan rígidos. La seleccionamos. ¿Qué tal? Pero vamos a ponerle un material. Vamos a ir al base. Si estoy usando el material que ya estaba hecho, por el envase normalmente, a los dos vamos a asignar el mismo material. Ya va quedando. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner un cilindro para hacer las patitas. Le hacemos. El número de bárquez es 16. Le hacemos más delgado. Escalamos. Presiono en vista derecha para verlo bien. Sigo escalando más. Vamos a ponerlo por aquí, más o menos. Vamos al modo edición. Y borro la parte de arriba y la parte de abajo. Las dos caras de arriba y abajo no la quiero. La borro. Selecciono nuevamente mis vértices superiores. Y aumento de tamaño. Ya. Ya. Vamos a ver acá. Ya. Seleccionamos aquí. Y escalamos. Le ponemos el material base que tenemos asignado. Le damos suavizado. Y ya. Vamos a hacer. Seguimos probando escalando. Vamos a hacer. A trabajar ahora sí la parte inferior. La parte de las puntitas negras que observan ahí en la imagen. Sacamos una pequeña extrusión hacia abajo. Extruimos hacia afuera. Extruimos hacia abajo. La misma mente. Aquí está. Bajamos. Extruimos hacia adentro. Extruimos nuevamente. Presionamos W. Y le damos opción Funcionar en el centro. Cortamos tres veces aquí. Y. Ya. Ahora nos ubicamos en la parte de arriba. Vamos a ver. Seleccionamos dos de la geometría. No. Todavía falta. Estaba definido el modo de vergen. Ehm. Esa parte porque no hay suficientes cortes. Vamos a hacer más cortes en la parte del tubo. Listo. Ya. Vengo modo de vergen. Me podría subir un poco. Bueno. Es normal. Y ahora sí. Inclinamos un poco. Y. Vamos a hacer. La otra parte. Pero la otra parte. Lo podemos hacer con un modificador espejo. Ya. Ya. Pero tenemos que. Agregar un pequeño detalle. De la curvatura del tubo. Así que. Vamos por aquí. Inclinamos. Inclinamos. Ehm. Bueno. Lo. Vamos por acá mejor. Vamos a cortar aquí. Extruimos. Inclinamos. Volteamos. Un poco. Y vamos girando. Así como hicimos la pequeña asa. De nuestros. De nuestras tazas. En el ejercicio anterior. Este aquí. Vamos a hacer lo mismo. Pero con este tubo. Vamos a darle forma. Acá hay que tener un poco de paciencia. Como les comenté antes. Al momento que trabajamos. Con formas ya. Curviadas. Curviadas. Lisas. Y un poco de forma. Este. Hay que tener detalle. Ya. Ponemos acá. A ver. Ajá. Ponemos un poquito. Un poquito. Porque lo empujamos hacia adentro. Igualmente este de aquí. Ahí está. Ok. Seguimos. Ahora sí. Esta parte. Extruimos. Creo que destruí demasiado. A ver. Bájamos un poco. Ahí está. Ahora sí. Vamos a aplicar el modificador. Espejo. Punto origen. El origen de la geometría. Ahí está. Es un poquito más grande. Bajamos. Un poquito más grande. Y ahora sí. Vamos a aplicar el modificador. A ver qué tal queda. Todavía está demasiado largo. Bajamos aquí. Más o menos por la mitad. Vamos a aplicar. Pero antes de aplicar. Vamos a acomodar un poco esto. Porque esto tiene que quedar este. Hacia abajo. Derecho. Rotamos un poco. Rotamos. Y ya está. Rotamos. Y rotamos. Seleccionamos Z para verlo transparente. Y luego B grande. Seleccionamos todo el contorno que queremos seleccionar. Uy. Control Z. Este. Movió algo que había borrado la selección. Incluso en Blender si hacemos control Z cuando perdemos una selección funciona. Ya que Blender considera una selección como un proceso. Listo. Ahí más o menos. Ya. Ahora sí. Vamos a aplicar el modificador de espejo. Reflexión. Reflexión. Ahora sí. Reflexión. Digo que refleje en X. Y. Y. La opción limitar para que no haya un. Queda una unión. Exacta. Vamos por aquí. Giramos un poco. Y ya está. Listo. Vamos a ponerle un nombre a la caja. Vamos a ponerle cajón. Y las patitas. Patas. Ya. Lo que vamos a hacer es. Como ya hemos puesto esto el nombre cajón. Selecciono las patas. Aplico nuevamente. Me modifico. Reflexión. Y donde dicen. Con respecto a objeto. Le pongo. Cajón. Uy. Pero acabo de cometer un pequeño error. No. No me ubiqué muy bien. En qué parte estaba haciendo. El lado del cajón. Y el fiero. Acaba de aparecer. Como. Tapando el cajón. Y eso estaba mal. A ver. Vamos a tratar de rotar esto. No. Mejor. No lo roto con el modificador reactivado. No. Mejor no. Voy a eliminar el último. El último modificador que le apliqué. Y. Empiezo a rotar. En. En R. Para hacerlo más preciso. Mejor. Voy a. Rotar. Pero aplicando valores. Voy a tocar la opción rotación. Y donde dice. Z. Voy a ponerle. 90 grados. No. Si. 90 grados. Para que quede preciso. Porque al menos. En el momento de rotar con el cursor. Con la opción AR. Y el cursor. No es tan preciso. No es tan preciso. Se queda un poco de chueco. Así. Volteamos. Ahora si puedo aplicar el modificador. Que había quitado. Y le digo. Espejo. Objeto. Cajón. Y en Y. Desactivo X. Ok. Quiero que se refleje. En posición Y. Listo. Ya se reflejó. Y va quedando. Ahora como observan. Hay un pequeño. Un tubo. Que. Que une. Estas dos patas delanteras. De la carpeta. Ya. Es un cilindro. Si no me equivoco. Vamos a ver un cilindro. Lo hacemos pequeño. Igualmente. Y damos. Por marcar. Como se han percatado. Este. Yo presiono. La tecla. Combinación. De tecla. Shift. Más A. Para sacar. La herramienta. De creación de objetos. Ya. No me voy. Al menú. Objeto. Agregar. No. La hago. Con Shift. Y A. También me permiten. La opción. Agregar. Es lo mismo. Que ir al menú. Debajo. Agregar. Ya. Lo hacemos pequeño. Estiramos esto. En modo edición. Lo hacemos pequeño todavía. Ahí está. Lo hacemos a la opción suave. Y le aplicamos un modificador de superficie. En el momento ponemos dos. A ver que tal está. Ya hemos cortado. Lo hemos cortado en cinco partes. También lo asignamos en material base. Y. Definimos de origen de superficie. En el centro. Perfecto. Sacamos hacia un costado. Y lo que me interesa aquí es. Tapar los bordes. Que yo veo quitados. La cara de los bordes. Selecciono. Extruyo hacia adentro. Extruyo nuevamente. Y le aplico la opción B doble. Fusionar. Ahora selecciono la parte de arriba. En plegado medio. Le voy a decir que tenga un valor de uno. Para que la subdivisión de superficie. No afecte esta parte. Y lo mismo voy a hacer al otro extremo. Igualmente. Extruyo. Hacia adentro. Huyo hacia adentro. Huyo hacia adentro. B doble. Fusionar. En el centro. Selecciono nuevamente. Y plegado medio. Valor uno. Ahora sí. Movemos. Lo colocamos en su sitio. Donde debe. Y listo. Y ahora va quedando. Va tomando forma esto. Ya. Ponemos el modificador. Vamos a aplicar los modificadores. Los modificadores. A ver. Le coloco el subdivisión. Es por sí. Para acomodar. Para ver como queda. Pero. Este. Poco dos. Queda bien. Pero antes de eso. Voy a sacarlo. Porque estaba haciendo la prueba. Lo que primero. Que tengo que hacer. Es aplicar. La reflexión. Aplico la primera reflexión. Que era. La creación. De todo. El primer bloque. Y luego. También lo que voy a hacer. Es este. Aplicar. La reflexión. Cuando. Se reflejaba. Todo ese bloque. Con respecto. Al cajón. Listo. Ahí están los dos. Se convertirá en un objeto. Y. Ahora sí. Puedo aplicar. Subdivisión de superficie. Le pongo dos. Va quedando bien. Pero. A ver. Activo la malla. Encuadre. Le voy a aplicar. Voy a. Modo de edición. Con dos. Creo que es demasiado. Cortes tiene. Voy a. Control Z. Paso al modo de edición. Objeto. Pero nuevamente. Zodificar. Pero esta vez. Le voy a dar. Solo el valor de uno. En la opción vista. Ya. Aplicar. Y. Ya. Se ve bien. Y. Normalmente. Aquí le bajamos a uno. Porque tenía dos. Aplicar. Ya. Es para. Es para el. Corre. No. Seleccionamos los dos. Y presionamos. Control J. Para unirlo. Ya. Bien. Vamos a. Definir su punto de origen. En el centro de la geometría. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Con la parte de arriba. A ver. Este es uno Z. Para volverlo transparente. Y hago tres cortes. Dos cortes acá. Y dos. Tres cortes acá. Y esto. Selecciono el cajón. Presionamos Z nuevamente. Para verlo normal. Y vamos a aplicar. Modificados. A ver. Que tal se ve. No. Creo que no es necesario. A ver. Vamos a poner suave. Si le pongo. Plegado medio. Aquí. Voy a seleccionar. Este de acá. Plegado medio. Uno. No. Creo que. No es necesario. Que yo aplique. Modificados. Ufey aquí. Ya que es un cuerpo liso. Y. Y no creo que esté suave. Creo que esté plano. Así que le doy en plano. De arriba creo que ya está. A ver. Pasemos. Si. Ya. Seleccionamos los dos objetos. Tanto el de arriba. Como el de abajo. Y. Pregaremos. Control J. Bien. Ahora si. Seleccionamos. Con los que están abajo. Para unirlo todo en uno. Control J. Definimos el origen. De la geometría. Ya. Todo es uno solo. Pero hay un pequeño detalle. La parte donde está. La parte de la mesa. Queda un poco. Desnelevedada. Para un lado. Vamos a seleccionar la cara de aquí. Presiono L. Para seleccionar. Ese. Ese rango de vértices. Movemos un poco. Y. Escalamos un poco también. Y vamos a acomodar. Lo que prosigue. Es hacer. El banquillo. Y vamos a hacer el banquillo. Vamos a hacer lo mismo procedimiento. Usar modificador. Surfade. Y el modificador de repetición. Para hogar. A la acción. Saltamos un cubo. Vamos a hacer. Cuál. Hacemos gradle. Nuevamente. Hacemos pequeño. Hacemos plano. Escalamos. movemos a un costado, pasamos a un modo de visión, bajamos un poco la cara de la parte superior, pasamos más delgado, cortamos acá, y hacemos los siguientes cortes, aquí también cortamos, observa los cortes que voy a hacer, listo, y ya, presionamos TAC para salir al modo objeto, y le aplicamos el modificador SUFACE, y le damos el mismo material base, esta zona es un poco curviada, las esquinas no están tanto frías, así que vamos a hacer un corte aquí, la de atrás no es mucho, pero es más la parte de adelante, vamos a hacer unos cortes acá, listo, y este de aquí, vamos a seleccionar las tres puntas de aquí, estos tres vértices, estas tres líneas de aquí, perdón, y le vamos a introducir hacia adentro, me pongo en la vista de arriba, y vamos a introducir hacia adentro, porque esta parte es la que está más doblada, hay una curvatura ahí, ya, igualmente voy a hacerlo con su parte reflejada, que es acá, y igualmente selecciono los tres bordes que hay aquí, presiono siete para verlo desde arriba, y voy introduciéndose adentro hasta doblar la punta, ya, 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 ya cortes ya, lo que prosigue es crear las patitas igual que hicimos con la mesa vamos a usar la misma forma como hicimos a través de un cilindro y empezar a reflejar a ver nos ubicamos por aquí bajamos un poco de esto y colocamos acá para trabajar, bajar en forma más tranquila es recomendable por ejemplo ahorita voy a empezar a trabajar la parte de la silla pero tengo un objeto que ya es la carpeta y ya está hecha y en cierta parte me va a estorbar, lo recomendable es que a los objetos que ya están hechos y que no quiero que me estorbe un poco al momento estoy editando es preferible ocultarlos ya, primero voy a ubicar antes de ocultar el objeto voy a ubicar primero en qué posición correcta tengo que colocar esto vamos a colocar un cilindro vamos a colocar un cilindro lo hacemos pequeño y rotamos en Y le ponemos 90 y Z en 90 perfecto quiero que empiece desde ahí subimos más pequeño lo ubicamos más o menos en el centro de de la tabla de la base de la silla igualmente vamos a borrar la cara de aquí que no me interesa porque luego puedo modificar mi forma igualmente caras selecciono y es algo más pequeño tenemos que medir más o menos el grosor que tiene las otras patitas de la mesa vamos a agregar el modificador modificador espejo le digo que se refleje en Y le doy la opción limitar y adentro paso el modificador uy abrola le voy a desactivar X era Z hay un pequeño error aquí parece que ha reflejado este en un problema la distribución de los locales de las coordenadas del objeto por alguna razón está detectando Z como Y bueno no importa siempre es bueno estar probando entre los valores en el eje X, Y y Z al momento está reflejando eso lo podemos arreglar después lo bajamos y ya está está en la parte reflejada así que solamente vamos a trabajar el lado de aquí y todo lo que hagamos aquí se va a reflejar en la parte superior que está arriba así que y extruimos o escalamos primero más o menos ahí control R hacemos dos cortes escalamos un poco también seleccionamos seleccionamos y acá vamos a tener que hacer una curvatura rotamos inclinamos extruimos error control Z mejor nuevamente ahí está R vamos a tener que ver bueno corri vamos a tener que ver ¿Qué es lo que tenemos que ver? vamos a tener que ver vamos a tener que ver así vamos a tener que ver hay que tener cuidado también en esta parte al momento que presionamos ese puede ser que los puntos se unan ya ya, agotamos un poco aquí y aquí cortamos para darle un poco más de curvatura cortamos también aquí y vamos a curvatura bien, seleccionamos esto y estiramos volvemos destruimos acá hay un pequeño error, ¿se acuerdan que adelante había como, se había encogido esto, hay ese pequeño error vamos a eliminar estos vértices cuando sucede esto vamos a eliminarlos y vamos a eliminar los vértices de aquí los seleccionamos y bueno volver a empezar la parte de atrás ya borramos vértices uy, no selecciono todo otra vez aquí unos vértices, listo seleccionamos nuevamente donde quedamos volvemos y extruimos y extruimos siempre hay que darse cuenta al momento de estar modelando algunas cosas así observa los diferentes puntos delante parecía que cuando estaba en esta vista superior este se veía bien pero cuando volteé este se veía aplastado en cierto punto ya ahí cortamos hemos hecho los cortes bajamos esto hacia abajo todo lo que es posición de objetos tenemos que estar en el modo objeto y todo lo que es edición en el modo edición ya así que es preferible hacer eso y ya se me está oyendo y aquí vamos a hacer una curvatura porque esta parte de aquí va hacia arriba cogemos esto hacia atrás rotamos y vamos a rotar subimos vamos ya esta parte de video la voy a acelerar un poco para que no perdamos un poco de tiempo ya vamos a acelerar un poco vamos a acelerar un poco bien vamos a crear ahora si la parte de la madera que está en la parte superior de esto vamos a aplicar el modificador antes subdivision surface suave y le dejamos el valor de vista 1 ya estamos trabajando con el valor de vista 1 nada más logramos por si acaso y ya si ahí está todavía no le aplicamos este el modificador de reflexión porque todavía me quiero aprovecharlo para hacer las patas posteriores pero vamos a crear un plano rotamos ese plano vamos a rotarlo y vamos a hacerlo de acuerdo a la medida como se muestra ya lo hacemos más pequeño escalamos colocamos ahí ya está recuerden que cada vez que estamos haciendo esto hay que tener un poco de paciencia tiempos es recomendable que ustedes practiquen como mínimo una hora dos horas a la semana sobra o pueden ya empezar a hacer sus propias escenas vamos a pasar al modo listado y voy a a ver voy a seleccionar la mesa perdón es acá creo que la mesa tiene el nombre caja vamos a cambiar la mesa voy a ocultarlo porque me estorba como le había comentado antes cuando me estorba un objeto paso al modo listado y ahí oculto mi objeto no lo he eliminado lo he ocultado ahora sí como ya está ocultado voy a trabajar aquí les estoy recomendando que cuando este practiquen le dediquen un tiempo de práctica una vez que viene la práctica porque lo que estamos haciendo hasta el momento es aplicar lo que estamos aprendiendo control R para cortar escalar rotar ya hemos hecho estamos aprendiendo ahora a usar los modificadores al momento de crear un producto y van a ver que conforme ustedes pues desean pueden ya crear sus propias escenas que por el momento son objetos estáticos por el momento son objetos estáticos como sillas mesas platos tazas postes y por ahí no todos esos objetos que sean estáticos ya volvemos los vértices subimos un poco todos hacia arriba y escalamos un poco hacia adentro igualmente escalamos porque tiene una forma así media ovalada en la parte de las esquinas ya seleccionamos todo esto y extruimos hacia afuera un poco para darle rosor por eso inserté un plano aunque yo también pude haberlo hecho en un cubo pero como tenía una forma pequeñas ovaladas en las esquinas utilicé un plano para luego simplemente extruir aplicamos subcripción le ponemos uno suave ya está bien vamos a hacerle unos cortes me parece aquí vamos a hacer un corte aquí ya y hacemos otro más listo ahí está vamos a afinar detalles luego ya vamos a ver listo va quedando y ya como lo mencioné antes vamos a aprovechar el modificador de espejo que ya está activado para hacer las patitas selecciono ya pero antes de seleccionar esto creo que está metido más hacia adentro así que voy a seleccionar todo esto y lo introduzco hacia adentro la boca me parece que está muy grueso esto lo introduzco hacia adentro esto también para hacerlo todo en porrazo como dije mientras van haciendo esto pueden afinar detalles voy a introducir más delgado ahí está bien a ver me voy a enfocar en la parte de arriba parece que este bucle está demasiado pegado al otro voy a enfocar voy a seleccionar este bucle de vértices y le voy a decir no bucles lo elimine ya vamos a ver en la parte de abajo si también ocurre lo mismo acá hay otro detalle esta parte de aquí es en curvatura vamos a activar la opción de deformación hay que activar presionamos el movido hacia adentro pero con la ruedita ratón podemos mover hay una esfera que gira alrededor de esto con la ruedita ratón movido si ampliamos la esfera esa esfera es el centro de de prolongación de la curvatura todo lo que esté en el diámetro de la esfera que apareció este proporciona una curvatura depende de lo que podamos hacer si yo estoy escalando se va a escalar todos todos los que están consecutivos todos los vértices consecutivos conmigo es muy útil esta herramienta al momento de formar figuras complejas que tengan proporciones vamos a hacerlo más delgado y escalamos movimos ya está y ahora solamente me parto la parte de abajo y como lo dije antes hay que aprovechar este el modificador espejo que está activado ya lo ubico en esta vista voy a poner un cilindro y lo hago más pequeño creo que ya como dije antes hay que aprovechar el modificador espejo que está activado para eso vamos a seleccionar este bucle de caras que está aquí voy a seleccionar caras seleccionar el bucle ya listo y voy a duplicarlo ya me ubico en esta vista pero si no hay check de y luego subo ah perdón está activado esto no esto no tiene que desactivado ya desactivamos y ahora si sacamos esto lo ponemos a un costado bajamos y si dan cuenta el otro lado también está siendo afectado así que de aquí puedo empezar a hacer la patita de la silla ya destruimos y empezamos a formar hay que ubicar bien ahí me parece bajamos y otra vez aplicamos esto voy a acelerar el video para que se den cuenta como termina de la de la de la Gracias por ver el video. 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 Ya. Aceleré un poco el video para terminar esta parte porque era lo mismo que hemos hecho con la mesa. Ahora, vamos a dar unos pequeños detalles. Esto me parece que está demasiado hacia afuera. Voy a seleccionar las caras. Esta, esta y esta y esta. Y lo introducimos un poco hacia adentro. Ya. Ya. Pues acaso voy a borrar con otro nombre. Voy a borrarle carpetas sin modificadores. Y lo voy a aplicar. Ya. Para que quede aplicado el modificador selfie que tenía. Y igualmente aquí le voy a aplicar reflexión porque ya quiero que quede. Pero como observan aquí hay unos clavitos. Ya unos pernos. Vamos a crear esos pernos. Vamos a crear esos pernos con un simple cilindro. Un pequeño. Igualmente vamos a eliminar la parte de arriba y la parte de abajo. Para crear el pequeño perno. Destruimos hacia adentro. Subimos un poco. Destruimos, subimos. Y al final fusionamos. Igualmente aquí. Destruimos. Destruimos. Ya. Subimos. Subdivisión selfie. Uno. Suave. Aplicar. Ya si lo colocamos aquí. Pues aquí. Volteamos. Ahora duplicamos esto. Ah, pero que hay un pequeño detalle. Por más que pongamos el perno. Este se ve medio sobresalido. No cuadra que hay una pequeña apertura. Esto tiene que estar pegado al tubo. Ya. Pero mientras vamos a colocarlo ahí. Y luego vamos a modificar esa parte. Duplicamos. Ponemos acá. Y ahora vamos a arreglar la parte del fierro. Vamos aquí. A vista. Ocultamos la mesa. Porque no quiero este. De venta ruta. Vamos a ajustar. Y ahora sí. Voy a seleccionar mi. El fierro aquí. Selecciono el centro de la unión. Activo la opción de deformación continua. muevo esto y voy girando la ruedita del ratón para alterar la deformación quito, paso a movición ahora esto de aquí lo puedo unir aquí y ahora si encaja los dos tienen la misma curvatura puedo seleccionar estos dos acá, lo uno aquí como si fuera un clavo colocando y igualmente vamos los de acá y ya está aplicamos fusionamos con el j eso no solo eso también ahora si aplicamos la reflexión y aplicamos ya está to face eso no solo activamos la la carpeta enfocamos la cámara vamos a probar vamos a hacer un ambiente de exclusión procesamos ya está la carpeta ahora insertamos un plano como piso ya para terminar y listo el proceso ya está terminado no quedando bien siempre hay que hacer pruebas como mencioné con el blender interno posteriormente con blender cycles es para mejor dicho ya para el render final no siempre las pruebas yo lo pruebo con blender interno listo la mesa ya está el próximo ejercicio consistirá en crear un salón de clase con este objeto que ya hemos hecho usando el modificador repetir hay que hacer entonces la mesa para lo que es lejos bien y lo que lo que es